En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, por tu presencia en mi vida. Sé que me amas y siempre quieres lo mejor para mí. En esta mañana te ofrezco mi corazón para que vivas y reinas en el porqué nadie es como tú. Gracias, porque puedo despertar y contemplar tu grandeza. No importa las pruebas, siempre me das la fuerza para seguir adelante. Gracias, porque siempre me recibes con los brazos abiertos, porque eres mi refugio. Te entrego cada una de las cosas que hay en mi corazón. Tómame, guíame y restáurame. Señor, tú eres la luz de mi vida, la claridad de mis pasos. Por eso te pido que ilumines mi día. Que sepa que siempre me acompañas y me sostienes. Te pido que cuando la duda llegue a mi corazón, me haga sentir que en tu nombre puedo levantarme ante cualquier adversidad. Que aunque no pueda tocarte ni verte, mi corazón te capta, mis oídos te escuchan y mi ser te siente. Una vez más, puedo ver cuán grande es tu amor y tu poder por permitirme despertar y poder compartir con mis seres queridos. Que a pesar de mis más grandes debilidades, te compadeces de mí, dándome una nueva oportunidad para amar, para vivir y para compartir. Guíame, porque soy frágil y débil. Porque quiero luchar con mis capacidades y habilidades. Las ofrezco a ti. Tú me das la seguridad y la confianza para demostrar lo que soy capaz de alcanzar. Porque me ayudas a ir corrigiendo ciertas conductas que necesito cambiar. Sé que cometí errores de los cuales me arrepiento. Te entrego mis culpas y quiero pedirte una vez más que te apiades de mí y me ayudes a ser mejor persona. Que mis palabras sean de bendición y no causen heridas en el corazón de las personas. Te pido que me des tu bendición en este nuevo día. Que me regales tu fortaleza. Sé mi luz, mi alegría, la inspiración de mi corazón en medio de las luchas. Anímame a seguir viviendo, a encontrarte a diario. Perdóname, porque me quejo de mis situaciones y muchas veces me libras de las cosas que no aportan nada a mi vida. No olvides compartir este video y regalarnos un like. Suscríbete y activa la campanita para que se te viese cada vez que subamos una oración. Te recomendamos seguir alimentando tu espíritu con estas oraciones. ¡Gracias!